Uno es la mula, que sería el que se la queda, y los diez otros jugadores se ponen justo a cumplir. Entonces la mula se pone así, y vamos a ir saltando de uno en uno. Ponlo, ponlo directamente que lo vayan viendo. Venga, pues, por ejemplo, dos, cuatro, seis, ocho, y diez, venílo. Aquí, ponlo aquí delante, venga. Y peregrina el mula. ¡Toma! Ahora, el peregrina el que se la queda. Y os ponéis todos los diez en fila, los diez que he dicho. Por ejemplo, el primero, salta, ¿cuántas veces al revés? ¡Ah, qué onda! ¡No! Y nos vamos saltando, por ejemplo, el primero, salta y dice, a la una mula. ¿Estás contenta? A la una mula. El segundo, a las dos, la co... Y le pega en el culo. ¿Ves? Una pata. ¿Sí? ¿A los dos le pega la pata? ¿Quién? Sí. ¿A los dos? ¿A las dos? Bueno, yo no lo había dicho... Bueno, como tú quieras. No, no, tú ya te quedas por ahí. Tiene que ser rápido. A las dos, una co... Y la pega. A las tres, Juan Periquillo y Andrés. Tiene que decir la frase sin equivocarte si era el rey. A las tres, Juan Periquillo y Andrés. A las cuatro, tu retrato, ya se ha puesto con la cara. A las cuatro, tu retrato, tu retrato. A las cuatro, tu retrato, ya se ha puesto con la cara. ¡Vale fuerte! A las nueve, coge la bota y bebe. Ya se ha puesto de... Este va a ser... Y ahora, esto va a ser rápido. Y el último dice... A las diez... Ponte. Ponte, ponte. A las diez, sale a poner. Y en cuanto caiga, él viene a pillar a uno de nosotros. Él es la mula e intentamos que no nos pille. Voy a dar un suelta, Juan, ¿entrae? Y a que pille, pues, en la nueva mula y pues a mano. ¡Oh, está bien! ¡Para ti, señor! Yo no lo voy a quedar con la frase. Sí, lo que pasa, si te equivocas, me decís la frase... ¡No! ¡Eh! Lo que suele ocurrir... ¡Eh! En este juego lo que suele ocurrir es que donde hayas caído... Donde hayas caído es donde tienes que quedarte. Para que cuando salga el último y diga lo de a las diez tal y cual... Todos estáis cerca. Y que estéis buscando el sitio para caer. ¿De acuerdo? Pues venga, empezad. Espérate, os voy a decir las frases de todas formas, si queráis. La primera, como vayas en el punto. Estoy diciendo las... Venga, el primero lo digo yo. Pues venga, poneros todos en diferentes grupos. Son once, once y once. Si sobra, hay alguien que sirve. Si podíamos... ¡Vamos a decirlo! ¡Venga, para acá! ¿Pero los conos pa' qué? ¿Los conos pa' qué? ¿Para dividir el campo? ¿Qué pa' dividir? ¿Donde caiga? Venga, rápido, vamos a esto rápido. Es que si no, se nos va el tiempo. Venga, empezar. ¿Pero aquí y allí? ¿Cómo dividir el señor? ¿Pero aquí estamos 100 años? ¿28 años? ¿Pero cómo ha sido igual? Sí, sí, ya está. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale caña! ¡Venga! ¡Venga! A la seis. A la siete. A la ocho. A la siete. A la siete. ¡Venga! ¡Lo hacen otra vez y cortamos! ¡Venga, rápido, Luis! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Lo digo yo la frase! ¡Venga, pero lo tenéis que hacer muy rápido! Y lo siguiente, donde caéis os quedáis quietos, no os movéis y vais a otro sitio, ¿vale? ¡Eh, Luis! ¡Venga, empieza! ¡Una, dos y tres! ¡A la una, mi familia! ¡Quieto ahí! ¡A la seis! ¡A la siete! ¡A la ocho! ¡A la diez! 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 ¡Vale!